Música Bien, a petición de nuestros suscriptores vamos al 3.10, los números recíprocos del cuaderno de trabajo De sexto grado, en ti se encuentra el número recíproco de los números dados Aparece estos ejemplos en el cuadernillo Recordemos que cuando el producto de los números es 1, a estos números le llamamos recíproco ¿Ya? Por ejemplo, 2 quintos y el número recíproco es 5 medios Ahora, ¿Cómo encuentro el recíproco de un número? Nada más para recordar, ya que nuestros videos, nuestros tutoriales ya están grabados siempre Por ejemplo, yo tengo esta fracción y yo quiero el recíproco Lo único que voy a hacer es que el numerador pasa como denominador y el denominador pasa como el numerador ¿Ya? Este es el número dado Y este es el número recíproco Ok, este pasa acá y este pasa acá En otras palabras ¿Estamos? Y su resultado tiene que dar 1 Por ejemplo, en un caso que aparece ahí Tenemos 2 tercios Su recíproco es 3 medios ¿Ya? Si nosotros multiplicamos esto Mira Acá Por ejemplo, 2 por 3 son 6 Y 3 por 2 son 6 Y 6 entre 6 es 1 Siempre nos da 1 como resultado Ahora, teniendo en cuenta esto Vamos a encontrar el recíproco de 4 novenos Ok 4 novenos Entonces, el recíproco ¿Quién va a ser? Ah, va a ser 9 cuartos Si yo multiplico 4 por 9 es 36 Y 9 por 4 es 36 Su resultado es 1 Entonces, el recíproco de 4 novenos es 9 cuartos El recíproco de 7 medios ¿Quién va a ser? Ah, va a ser 2 séptimos Porque al multiplicarlo Nos da 14 entre 14 que es 1 Entonces, el recíproco sería 2 séptimos El recíproco de 1 octavo ¿Quién va a ser? Va a ser prácticamente 8 sobre 1 Que es nada más 8 enteros ¿Ya? O sea, al multiplicarlo da 8 entre 8 es 1 Entonces, su recíproco es 8 Un doceavo, su recíproco ¿Quién va a ser? Va a ser 12 sobre 1 Pero como el 1 como denominador no se coloca Entonces, me queda 12 entre 12 Es 1 El recíproco de 1 doceavo es 12 Ahora, el recíproco de 10 Ya de una sola vez, más rápido Es 10 sobre 1, ¿verdad? Entonces, este pasa acá y este pasa acá Entonces, su recíproco prácticamente es un décimo Ahí está Y el recíproco de 5 Que es 5 sobre 1 Prácticamente va a ser un quinto Ahí está Mira Espero que te sirva la orientación Para que resuelves el libro de trabajo Gracias nuevamente Saludes Gracias